¿Qué te voy a llevar en mi corazón y te voy a extrañar? Yo creo que si una persona se arrepiente, no hace maldad. La persona que esté y no fuera yo. Es como que yo, mi personalidad, es como que yo me desdoblara y el que esté actuando es otra persona. La libertad para mí no existe. La rehabilitación para mí no existe. Estamos frente a una historia que nos hará cambiar nuestra forma de relacionarnos con los extraños. Habla de una vida de un niño de familia de clase media que lucha por sacar adelante a sus hijos. Y es lo que sus padres hicieron con Erasmo Moena. Frío, calculador. Y es una máquina, una máquina destructiva. Que no siente empatía por la gente. Sé muy camaleónico, muy de transformarse. Él es más bien como un depredador. Lo planifica, lo ejecuta y luego lo disfruta. Él estudió en el Colegio Católico San Pedro Nolasco de Tomé. Era retraído, casi tímido, bastante bromista. Y lo apodaban el canario por su pelo rubio. Tenía, sin embargo, el hábito de asociar cualquier tema con el sexo. Lo que ciertamente provocaba curiosidad entre sus compañeros. A quienes, a menudo, con el afán de validarse, les proponía juegos peligrosos. Uno de ellos era lanzarse desde el autobús en movimiento. El que lo hacía a mayor velocidad, se ganaba el respeto entre los estudiantes. Después, en una ocasión, quiso ser el mejor. Y se lanzó sin poder controlar la velocidad del autobús. Y cayó al suelo azotándose la cabeza. Además de los puntos que debieron ponerle, fue amonestado en el colegio por instar al peligro a sus compañeros. Esta pulsión sexual en él era fuerte. Y estaba presente, digamos, desde que él ya era muy joven. Y a lo largo de su vida, bueno, comenzó, digamos, a expresarse. Su conducta no mejoró después de aquello. Y finalmente fue expulsado por robar material valioso desde la rectoría. Aún así, Erasmo Moena logró terminar su educación media en otro colegio. Y su promedio le habría alcanzado para entrar a la universidad. Se inscribió en la Universidad Técnica Federico Santa María de Concepción. Y habría estudiado Ingeniería y Mecánica. Donde alcanzó a estar solo un semestre. Y va cambiando de lugares de residencia, por ejemplo. Ya tiene una vida nómada, errante. Se deja llevar por la vida. Fue en esta etapa donde su diagnóstico denominado trastorno sexual sádico comienza a tener protagonismo. Y todo pasa a un segundo plano por sus apetitos incontenibles en esta materia. Él tuvo muchas parejas, muchas pololas. Él habló que él nunca había tenido tantas parejas, digamos, como en Coeilemos. El problema que después comenzó, digamos, a experimentar y empezó a descubrir él una sexualidad desviada. Erasmo Moena comienza a traficar películas pornográficas y a cometer robos con intimidación de extrema violencia que lo llevaron a recibir su primera condena. En cierto modo, el haber estado privado de libertad no le sirvió de escarmiento. Muy por el contrario. Tras las rejas, aprendió a consumir drogas y a sufrir por su abstinencia sexual. Al salir de libertad, este hombre dio rienda suelta a sus instintos más perversos y a los pocos días violó a una mujer en Tomé. Ya su perfil clínico y delectual estaba desatado. Yo me paralicé. Mi cuerpo se quedó tieso y él me sacó la ropa. Y me iba a matar. Me iba a matar. Y ahí después, al final, y ahí traté de como ser mi amiga. Como que yo lo perdonaba y todo. Iba a ser su amiga. Moena en esa etapa había conocido a un peluquero de nombre Marco Antonio Cortés, con el cual compartió durante algún tiempo. En realidad, él lo consideraba como un amigo. Casi cumplió como un rol como de mano derecha de él. Porque él siempre se mostraba como muy servicial ante todo lo que se le pidiera. Al parecer, este amigo habría sabido del abuso que cometió en contra de una mujer en la zona y se lo hizo saber. Este comentario tuvo la más trágica de las recompensas. Erasmo Moena, sin pensarlo dos veces, estranguló a su amigo. Luego, lo descuartizó y lo lanzó en parte hacia el río Coelemo. Esa noche del 9 de agosto, habían asaltado a mi hermano, le habían robado las cosas y lo habían matado dentro de la peluquería. que lo habían tenido varios días debajo de una escalera. No sabían qué hacer con él y habían optado por descuartizar el cuerpo de mi hermano. Después, se vaciaron por la ciudad, se consiguieron una carretilla, echaron los restos de mi hermano que estaban en un saco, lo llevaron a la orilla del río Itata y ahí trataron de incinerar su cuerpo. Fue combinado a declarar por ello, pero a pesar de estar confeso de su muerte, nunca se encontró ninguna evidencia del asesinato y por ende, no pudo ser condenado. Y él tuvo la desfachatez encima de presentarse con la ropa de mi hermano y con una cadena que mi mamá le había regalado a él, con una cruz. Eso a mí me muestra la frialdad con la que él actúa. Cómo quiere demostrar o reírse de su supuesta superioridad. Yo en realidad considero que justicia en Chile no hay. Lamentablemente considero que mi país no tiene justicia porque para mí una persona que comete un delito como el que cometió Moena, que lo confiesa, que muestra todo como lo hizo y que queda libre porque no hay un cuerpo, para mí no es justicia. No obstante, fue reconocido por la víctima de violación y el año 2007 fue nuevamente condenado. De manera informal él se lo reconoce, da a entender de que tuvo una cierta interacción con la víctima y que se dio en ese contexto por algo que él define como una fuerza extraña, por así decirlo. Lo que acontece a continuación en la vida de este hombre sobrepasa todos los niveles de cordura y de violencia. Su madre reconocía que tenía en su hijo a la oveja negra de la familia, pero tuvo fe y confianza en que los años de cárcel esta vez sí incidirían para bien en su conducta. El 10 de marzo del año 2010 su madre lo fue a esperar en auto a la salida a la cárcel, seguramente para darle la bienvenida a su nueva vida, pero con solo tres días de libertad, Erasmo siguió a una pequeña de 10 años en el terminal de buses de Los Ángeles y abusó de ella. Luego esperó tan solo una semana más y fue tras la búsqueda de su próxima víctima. En esta ocasión hizo lo propio con una mujer de la misma ciudad. Mientras la policía hurgaba a la ciudad tras los pasos del violador Moena soportó solo cinco días de aplinencia y en las cercanías de Mulchen puso los ojos en una joven temporera que salía tarde de su trabajo para abusar de ella. Cuando yo siento el golpe aquí en la boca al estómago pero ella no supe no supe más porque fue tan fuerte el golpe que yo te mallaste del dolor sí del dolor después ya desperté y él estaba al lado mío ahí y yo traté de arrancar me agarró de los brazos y me dijo yo te voy a matar mi hijo y yo le rogaba que no porque yo tenía mi familia y me fui para mi casa me encerré a mi amiga una amiga le conté yo vamos a denunciar yo no quería hay un reto descriptivo que ella logra generar donde ella logra identificar a Moena Pinto nos hacían pensar que estaban hablando de la misma persona que había cometido el delito el día 20 tras su saga de violaciones Erasmo Moena entendió que lo mejor era abandonar aquella zona y decidió entonces establecerse en Plasilla en la quinta región aquí para continuar su escalada criminal y saciar sus apetitos sexuales debió hacer gala de creatividad aquí este hombre sacó a relucir sus pergaminos de psicópata aprovechando que hablaba bien era rubio y muy atractivo para ciertas mujeres activó su capacidad de seducir e imaginó ser un gran empresario maderero que recogía las peticiones de trabajo de las secretarias y las contactaba para ofrecerle un gran puesto por un millón doscientos mil pesos mensuales una de las que creyó esta historia fue Loreto López estaba tan ilusionada con el trabajo que siendo de Santiago se levantó muy temprano para juntarse con Moena en Viña del Mar el padre de esta joven de 35 años nunca dejó que su hija fuera a estos encuentros laborales sola quien la acompañaba pero desafortunadamente en esta oportunidad un compromiso adquirido con la entelación le hizo imposible cumplir con esta rutina después llegó a Viña y me llamó mamita ya llegué llegué bien estoy esperando a este caballero que me va a venir a buscar si ahí salen en la grabación cuando salió con ella Eramos la esperó en el terminal y Loreto quedó tan encantada con su futuro patrón que le creyó que su camioneta estaba en el mecánico como para acompañarlo en bus hacia el destino que él le tenía preparado se bajó en la carretera para cruzar su supuesto fundo y la condujo entre medio de un solitario bosque en el sector de Plasilla con destino a sus supuestas oficinas la joven Loreto ilusionada con su trabajo no percibió maldad en este hombre y cuando reaccionó era demasiado tarde le pegó la violó y no le bastó eso después la ahorcó Loreto antes de hipotecar su existencia al caer en la trampa de este hombre le había comentado a una amiga Andrea Acuape quien llevaba tiempo cesante sobre esta ventajosa oferta laboral Andrea que volviaba a los 40 años apenas pudo se contactó ese mismo día con Erasmus Muena quien ya se encontraba en casa su sentido de seducción afloró nuevamente a través del celular y Andrea cautivada por su interlocutor y el sueldo que iba a recibir sin dudarlo tomó un bus desde Santiago hacia Viñas del Mar también ignorando que iba camino al cadalso la situación fue un calco de la anterior y Moena luego de saludar a Andrea la condujo hasta el mismo sitio donde pocas horas antes le había dado muerte a su amiga Loreto solo que este hombre apenas se introdujo en el bosque teniendo como cómplice la caída precipitosa de la tarde repitió su plan sádico y luego de untragarla y golpearla le dio muerte a Andrea sin ningún atisbo de compasión humana esto tenía antecedentes por otro tipo de delito de robo y tenía una violación y tenía una orden de aprehensión en ese momento vigente pero no indicaba el delito de esta orden que era justamente una violación cometida pocos días antes era una violación cometida en el sur entre tanto en sus respectivos hogares sus padres y familiares no tenían respuesta a los insistentes llamados que ellos realizaban a sus celulares que se resistían a responder primero yo llamaba y llamaba al teléfono de ella y me contestó el hombre me dijo no es que ella se le quedó el celular aquí eso fue al segundo piso hacer una una práctica de ella de ella depende si deja el trabajo y ella la había muerto este desgraciado esa noche no pudimos dormir porque no no llegó nuestra hija si llega por el día no iba por quedarse más tiempo era realmente totalmente extraño y negativo para nosotros que no hubiese llegado ciertamente dieron aviso a la PBI quienes a esa altura no tenían ninguna hebra del posible paradero de estas dos mujeres algo mal estaba pasando no era el típico caso de una persona que se va por algún tipo por un fin de semana y después vuelve o después de una pelea o de un tipo de alguna depresión una cosa así fue la valentía y el coraje de una prima Nelly Andrea San Martín quien sin saber lo que había pasado con Loreto intuyó que esa persona que le ofreció el trabajo algo tenía que decir al respecto y llamó a Erasmo para decirle que estaba interesada en el trabajo de secretaria que él ofrecía contestó aló una voz súper pesada bien osca y le digo hola buenos días estoy llamando por un trabajo y usted es casada soltera lo primero que me pregunto fuera del nombre soltera le dije acordándome que mi prima era soltera sin hijo y dije a lo mejor este gallo quiere mirar soltera sin hijo pero usted sabe que el trabajo es acá en Valparaíso si le dije yo pero con quien hablo usted habla con José ay dije que por fin habíamos encontrado algo que nos iba a llevar a la Lore llamamos a investigaciones para contar lo que nos estaba pasando y para decir que teníamos pistas y ese teléfono resultó estar asociado al número de cédula de identidad de Erasmo Bueno hizo lo mismo que hizo con Loreto se hizo esperar para mí para mí que estaba observando si yo andaba sola esta persona chequeó durante 10 a 15 minutos de que ella estaba se encontraba sola y que realmente no era una trampa que la estaban efectuando su atrevimiento y sus planes se los expuso a la policía quienes la acompañaron desde el primer momento y armaron una prolija puesta en escena para protegerla en cada momento Erasmo Bueno pareció advertir algo extraño y para asegurarse que no era una emboscada a última hora le cambió en tres oportunidades el punto de encuentro ella a instancia de la PDI eligió un café muy cerca del terminal para reunirse a estudiar esa oferta laboral y veo una persona que viene alta más alta que yo rubio como yo cregueño claro casi rubio de ojos de color azul parece que era lo quedo mirando porque él me miraba mucho se acercaba a mí me miraba mucho y eso me llamó la atención porque fue una mirada muy penetrante muy intrigadora mientras se acercaba a mí me iba analizando y se acerca me da un beso en la cara casi un abrazo como que fuéramos digo toda la vida allí en dos mesas ya existían parejas de detectives hombres y mujeres que actuaban como virtuales clientes tomando un café Nelly llevó la conversación con mucha tranquilidad y Erano no dio muestra de nerviosismo sin embargo tenía muy bien armado su coartada es decir su estrategia para llegar estaba muy bien hecha yo había ido con este hombre a donde él me pidiera porque el hombre era realmente convencente supuestamente yo iba a ganar un millón doscientos ¿a quién no le gusta un millón doscientos por ser secretario? cuando le vi las heridas a él en la mano dije fue mi prima ¿por qué? mi prima manejaba las uñas relativamente largas y esas no eran no eran rajuños de árbol para nada ni de gato tampoco al momento de reír la cuenta fue interceptado por los policías en forma sorpresiva y no tuvo cómo oponerse Erano tipo frío calculador que no siente empatía por la gente narcisista ya en el cuartel presionado por las evidencias que arrojaba su prontuario no tuvo más que reconocer que había dado muerte a dos mujeres y contó con total exactitud donde se encontraban los cadáveres de sus víctimas un celular que pertenecía a Andrea Cuapes además él consigo tenía aún el celular de Loreto López que era una evidencia directa se encontró un arma de fuego cargada calibre .38mm si mal no recuerdo en el teléfono de Andrea Cuapes había un mensaje donde la mamá la llamaba la llamaba y eso permitió luego devolver ese llamado y determinar que la mamá de Andrea es la que había estado tratando de ubicarla cuando ya el tipo ya se vio acorralado cuando ya teníamos suficiente antecedente el tipo agacha su cabeza se lleva sus dos manos a la cara dice para él perpetua como un pensamiento en voz alta como un pensamiento en voz alta y él ve que sus familiares llegaron a la unidad policial y ahí se produce un giro que él pide hablar de nuevo conmigo y yo le pregunto si era una o dos él me dice dos y después le pregunto si sabe dónde está y me dice sí y después de eso se dice la salida de la unidad policial directamente o sea usted no quiso seguir la interrogatoria no porque yo aseguré precisamente el momento donde Moena me entregó esa información que para mí era la clave para continuar de forma inmediata con la salida del lugar y la búsqueda y ubicación de Loreto y Andrea así fue como los cuerpos inertes de Loreto y Andrea fueron encontrados a pocos metros de distancia el uno del otro en aquel bosque de Plasilla y los policías no dejaron de impresionarse por la forma con que este hombre le quitó la vida y las dejó allí botadas él no se acerca con nosotros con los funcionarios policiales simplemente él apunta a un lugar donde dice ahí está en ese momento encontramos desgraciadamente el primer cuerpo de Andrea sin ningún tipo de compasión su confesión fue total dejando un saldo de víctimas tan patético como asombroso Erasmo Buena en tan solo 21 días de libertad cometió 5 violaciones y 2 muertes sin lugar a dudas un corolario cruento sin precedentes en nuestro país nos deja una estela de dudas respecto al modo superandis de un criminal que logró sus objetivos a todo evento en el caso de Andrea ella decía que no que era una persona muy esotérica que le gustaba predecir el futuro que la encontraba muy cuica y casi como que eran personalidades o rasgos de personalidad que él de alguna forma odiaba o despreciaba y que finalmente gatillaron en su en su versión la muerte la muerte de los que no seguramente este caso al menos nos debe servir de ejemplo para que muchas mujeres humildes ingenuas y hasta a veces cándidas no vuelvan a aceptar un trabajo por celular y mucho menos coordinar una cita con un desconocido sin haber tomado antes los recaudos suficientes si aquello se cumple estas víctimas no habrán sido en vano ahora ustedes tendrán la oportunidad de conocer el testimonio exclusivo que dio Erasmo Moena en prisión y la opinión que él tiene de sí mismo como así de sus víctimas estas imágenes seguramente le quedarán en la retina para siempre la libertad para mí no existe la rehabilitación para mí no existe yo nunca pensé como personas de un criterio formado si una tenía 39 la otra 41 iban a venir a pegarse un pique yo no encontré lógico tampoco y de ahí aparte de lo ilógico que empecé a hacer yo que vinieron desde Santiago acá a tirarse a ver algo que era demasiado bueno por teléfono no podría yo no me dejaría convencer por nadie por teléfono si yo no he creado nada no pusiste un aviso en un diario no no si el aviso estaba en el diario el aviso está en el diario si usted venga un diario está el aviso y se ofrece secretaria se ofrece señorita a todo servicio eso estaba y yo llamé por teléfono a ese número que a mí se me dio que estaba en el diario yo no puse ningún aviso y de repente un día me compré un teléfono y empecé a llamar me empecé a contactar y de repente una me dijo no si tengo trabajo ya pero gano tanto y cuánto podría ganar y ahí empezamos a conversar la cosa es que empecé un diálogo y yo en ese diálogo me entré todo porque tenía alguien con quien conversar no tenía amiga no tenía amigo era solo empezamos a traer algo más social entonces yo le dije ah bueno entonces quedamos en eso si quiere no y ahí colgué no mandí esa llamada por muerta hasta que un día me llaman por teléfono y aparece la primera Loreto me llamó una amiga diciendo que tenía un trabajo ahí me quedé yo y dije que perplejo porque es lo que le datió la amiga que ella tenía trabajo datió para que yo me llamara acá que había alguien en Viña y ahí empezamos el diálogo y voy querís venir ven a ver y vino hasta que un día en la mañana despierto yo y me llama por teléfono en la mañana voy viajando voy llegando voy en el jumbo me dice voy llegando a Viña y fui sorprendido la entrevista con ella pero no no sé se fueron dando las cosas una cosa llevó a la otra y llegó un momento que me vi como en la cárcel cuando yo veo un problema que me veo más o menos algo que gatilla que me quede medio que esté medio atrapado tengo que deshacerme y lo deshago y me tuve que deshacer de ella porque me vi en un momento atrapado no sé qué pasó no supe cómo zafarme de ella no supe cómo zafarme de decir no ha sido una broma no más no supe qué pasó o sea me vi tan atrapado al único que hice lo que hice toda mi vida a deshacerme es lo que me estorba y en ese momento ya me hemos estorbado es que es diferente que sea hombre o mujer es indiferente son seres humanos igual cuál es la gran diferencia que sea hombre o mujer en ese momento porque era era yo y yo sé o sea es como que no esa persona que está y no fuera yo es como que yo mi personalidad es como que yo me desdoblara y el que esté actuando es otra persona y después yo cuando está todo esto terminado concluyo terminado lo que yo no quiero hacer y me integro en mi cuerpo también vivo por esta misma llamada que también una amiga la había llamado a ella entonces ya eran dos personas y ahí se me achicó el mundo me siento peor que Aníbal en la película es una letra en la película silencio no inocente por esa misma situación porque yo sufro o sea no es que sufra sino que a mí me provoca ruido el saber realmente por qué no tengo esta falta de empatía con el resto de las personas quiero saber qué es lo que tengo o sea si un daño en mi cerebro está en mi ADN que no soy así no sé quiero que alguien me diga por qué tengo esta falta de empatía o sea una cosa que para mí me ha causado y realmente me da pena ser como soy muchas veces llego de repente en mi pieza y lloro muchas veces porque de repente chuta es lo que hay es que podría ser podrían haber sido mujeres como podrían haber sido hombres hay cosas que están dentro de mi pasado que no no significan solamente que sean solamente mujeres ahora tocaron que fueron mujeres pero no siempre van a ser mujeres pueden haber sido mujeres pueden haber sido hombres mi amigo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado vio cosas equivocadas y que hizo hacer cosas que no tenía que hacer y lamentablemente yo no quería caer preso en ese momento una pena por él pero no no podía ser más yo pese a la amistad eso pesó más mi libertad y no cae preso que la amistad como le dije anteriormente yo en el arrepentimiento yo no creo yo creo que si una persona se arrepiente no hace maldad una persona si yo me arrepintiera inclusive hasta esta entrevista no habría venido es tan simple como eso existe el arrepentimiento para mí existe el arrepentimiento antes de y después de existe solamente el no volver a cometer los mismos errores no me gustaría estar en su lugar yo sé por conciencia sé que un padre sufre por un hijo sé que tampoco nadie debe quitarle la vida a otra persona eso yo lo sé por educación porque se me enseñó desde chico eso sé que nadie quiere para decir quien vive y quien muere porque no está en nosotros el poder de la vida y la muerte yo lo hice y sé que eso a lo mejor no me van a perdonar nunca y tampoco me interesa el perdón de ellos porque sé que en un sentimiento de padre tampoco existe ese perdón no existe no existe el poder perdonar a una persona que mató a su propia hija no existe el perdón sé que no voy a salir sé que tengo que hacer 40 años sí o sí después tengo que hacer 20 más por un perpetuo simple y después ah no no me gustaría ir tanto a yo le voy a quedar debiendo años a la sociedad Erasmo Moena vinto murió en su ley Erasmo Moena recibió una doble condena perpetua por sus crímenes es decir 80 años de reclusión de modo que pasará el resto de su vida tras las reglas Erasmo Moena Erasmo Erasmo Erasmo